Este vídeo me lo habéis pedido vosotras, así que será vuestra culpa si dura una eternidad. Os aconsejo tomar un refresquito, un heladito o una cosa así y continuar viendo el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de La Llave del Baúl. Me lo habéis pedido y yo obedezco. Me preguntáis un montón que cómo cuido mi pelo, que qué hago para mantenerlo así, que qué color me he puesto, que ya está. Vamos a solucionar todas esas dudas hoy. Como os he dicho, os recomiendo tomar un refrigerio, porque esto se puede ir alargando bastante. Como siempre, recordaos que tenéis abajo un botoncito que pone suscribirse, que hay una campanita para activarla y que YouTube os avise cada vez que ponga un vídeo nuevo. Y una vez estéis suscritos, seréis una llavecita oficial de este canal. Bueno, quiero empezar diciendo que, bueno, lo primero las características de mi pelo, ¿vale? Para que entendáis ciertas cosas que voy a ir diciendo a lo largo del vídeo. Y también deciros que los productos que os voy a enseñar no son específicos para el cuidado del cabello liso, que es mi caso. O sea, que puede valeros a todas, ya si cogéis ideas o lo que sea, el caso. Que no es específico específico, es lo que yo hago para cuidar mi pelo, pero no hay nada que yo pueda usar. Y vosotras, si tenéis el pelo lizado o no, ¿vale? Mi pelo es liso, lacio, como un clavo. De color natural es como un castaño medio... medio... sí, medio. Con reflejos de color caramelo, la verdad es que estoy muy agradecida a mi pelo. La raíz suele engrasárseme y las puntas se me suelen secar. Entonces, pues, tengo la eterna lucha de buscar un champú que me lo equilibre todo o algún producto que me ayude para una cosa o para la otra. Por eso os digo que os puede valer a todas, realmente. Si tenéis el cabello seco, pues, pues, como yo las puntas. Si tenéis el cabello graso, pues, como yo la raíz. Cuando era pequeña, odiaba mi pelo lacio. Mi madre lo tiene rizado, mi hermana lo tiene rizado y yo, como viene a ser la norma, pues quería lo que no tenía. El cabello rizado. Y no, no, no había manera. Recuerdo una anécdota que el otro día hablaba con mi hermana. Una noche vieja que estuvimos cenando y me hice como una especie de rizos con papel, con clines. Me lo rizé así, me lo anudé, estuve toda la cena con el pelo así, me solté los rizos y se me quedó el pelo liso. Maravilloso. Maravilloso, una cosa. Con esto lo que quiero deciros es que, si no puedes con tu enemigo, alíate con él. En este caso, mi enemigo era el pelo liso porque yo no lo quería liso. Y con el tiempo, pues, entendí que ese era mi pelo, que tenía que amarlo como era. Y a partir de entonces mi vida fue mucho mejor. Porque, bueno, siempre me queda la opción de rizarlo con calor, que es la única forma en la que, jodíos, el rizo, ¿sabes? Hay mucha gente que tiene que usar tratamientos de queratina o alisados súper abrasivos para tenerlo como yo lo tengo de normal. Entonces, pues qué malo hay en tenerlo liso. Nada. ¿Qué lo tienes realizado? Pues, hija, qué suerte que tienes, ¿eh? La verdad es que te envidio. Pero bueno, yo salgo de la ducha, hago así y zumbando. A veces ni siquiera hago así. Me peino y para adelante. Ya está, ya está. Es que si no os cuento la historia, ya sabéis, no soy yo. Os lo tengo que contar todo. Voy a ir por el orden en el que utilizo los productos. No los uso todos a la vez. Los voy intercalando. Unas veces uso unos, otros a otros. Depende de lo que me apetezca, de cómo me vea el pelo, del tiempo que tenga disponible y factores varios. Pero bueno, voy a intentar llevar un orden lógico y normal. Os voy a enseñar tanto productos que utilizo para el cuidado del cabello como herramientas. Que nunca se sabe y nunca viene mal. Intentaré dejaros links de todo lo que pueda en la cajita de información, ya sabéis. Y aparte, ya os comentaré porque hay uno de los productos que podéis conseguir también con descuentito. Así que ya os lo voy contando mientras tanto. Vamos al lío. El champú es lo primero que se utiliza. Es importante el cómo nos lavamos el pelo, ¿vale? Eso voy a aprovechar ya que estoy hablando de pelo y lo voy a decir. Tenéis que echar el champú en la mano y emulsionar el champú en la mano. Porque no sé si sabéis que el champú consta de dos partes. Una parte hidrófila y una parte hidrofuga o algo así se llama. Una que en contacto con el agua desaparece y otra que se alía con el agua. Entonces tú tienes que emulsionarlo así. Y hay que dar con las yemitas de los dedos en la raíz. Es inútil que tú frotes las puntas porque... Ya solamente con el lavado este normal pues lo va a acabar, haces así y ya está. Así evitaremos también que nuestras puntas se rompan. Vale, ya os consejéis yo varios. Champú, ya sabéis que uso mucho el de cebolla, de Bavaria. Me gusta porque es estimulante del cabello pone y porque no tiene parabenos. Además también dice que es antioxidante y que creo yo que... Os leo. El extracto de cebolla es rico en su composición en compuestos de azufre, compuestos fenólicos y flavonoides. Que le confieren propiedades antioxidantes, purificantes, anti-irritantes de protección del color del cabello y estimulante del crecimiento capilar. Entonces esto ya me ayuda un poco a mí a mantener mi color y aparte pues como me lo estimula y eso pues evita bastante la caída. El color del cabello no tengo un color, es de coloración pura y dura, ¿vale? Yo le dije a la tía quiero el pelo blanco o casi. Y bueno pues ahí esto me salió. Se va aclarando con el sol y yo lo voy matificando con otros productos que ahora os enseñaré. En fin, lo que yo os quería decir es que este me gusta porque tiene varias cosas que me vienen bien. Que es lo de la protección del color, que es antioxidante y que es estimulante. No huele a cebolla, es de un color lila muy mono y es súper barato. Entonces normalmente pues el champú de perreo que lo llamo, pues me lavo el pelo con esto y luego ya pues sigo algún tratamiento un poco más específico. Lo bueno de este es que es un poco secante. Entonces me ayuda para controlar la grasa de la raíz. El problema es que claro, también me secan las puntas, pero para eso utilizo después más productos y así lo equilibro. También sabéis que estoy usando este champú de bioquera de Grapeology que huele que se te va a la olla. Huele dulcecito, muy rico, como a chuches. Y también es antioxidante e hidratante. O sea que eso me ayuda pues también a dejar el cabello mucho más suave, mucho más dócil, menos... Ya sabéis. Y me gusta mucho, lo que pasa es que está más caro que el otro. Entonces pues normalmente como os digo el de perreo es aquel y este pues para cuando quiero. A lo mejor no me quiero lavar el pelo a los dos días y quiero que vaya muy solterito pues con este. Como os he dicho, esto es de coloración. Entonces para mantener la de coloración blanca y que no tienda a anaranjado, se dice, sí. Que no tienda ese amarillo pollo feo, utilizo o utilizaba porque está muerto. Este champú lo compré en Primor, sí, en Primor al oro el precio del champú, ¿vale? Un euro con 99. ¿No es el mejor champú, a lo mejor matificante que podamos encontrar? No. Hay otro muy bueno de L'Oreal, pero el de L'Oreal 500 mililitros son 12 euros. Entonces pues eso ya cada uno con sus cosas. Este es el típico champú morado que sirve para matizar el naranja de las mechas o del pelo canoso o cualquier tipo de color rubio que vaya, que tienda a anaranjado. Como os digo, es morado. Yo lo uso de dos formas diferentes. Una es como mantenimiento, es decir, primero me lavaría el pelo con el champú de cebolla y después con este. O para matificar directamente. Para matificar directamente lo que hago es con el pelo seco echarme esto como si fuera una mascarilla, o sea, para una boda. Venga, pa, 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 me dejo todo el pelo lila. Dejo el champú puesto unos 10 minutos, 15, alguna vez, se me ha ido 20. Y lo que hace es quitar ese amarillo, ese naranja, y dejarlo muy blanco. Cuanto más tiempo lo dejéis, más rubio perdéis. Es una cosa un poco rara. Luego se te va yendo con los lavados y vuelve otra vez a su ser. O sea, pero yo esto me lo he llegado a echar y quedarme casi castaña. No sé muy bien, a lo mejor me pasé ese día. O sea, caso que luego vuelve el hombre, vuelve a ponerse rubio poco a poco. Esto, pues eso, lo que ayuda es a... lo voy a leer. Nivela los tonos amarillos no deseados del cabello aclarado o teñido. Proporcionándoles un brillo plateado y un bonito tono platino en cabello... Para el cabello rubio natural, canoso, aclarado o rubio teñido. Reduce el efecto de tonos amarillos, nutre y refresca. Y proporciona al cabello suavidad, brillo y elasticidad. Seca bastante. Pero bueno, para eso tenemos otros productitos. Y recientemente he incorporado a la familia este champú. Aquí me lo estoy jugando porque no sé exactamente si esto me va a venir bien o no. Aún no lo he usado. Es un champú de Monté de Día, de supermercados Día. Que dice que reduce el tono amarillo. Aunque aquí pone, bueno, pone Mega Silver. Dice que es para el cabello gris y blanco. Yo creo que me puede valer también para el mío. Y como ese, pues está muerto, pues he decidido comprar este. Y el precio de este yo creo que han sido 1,30€ y algo. Entonces bueno, pues lo probaré. Si veo que no me hace nada, pues bueno, pues lo dejo para gimnasio o algo así. Ya sabéis que yo todo lo dejo para gimnasio. Perfecto, ya os he contado cómo lavo mi pelo o con qué productos y en el orden en el que los utilizo. Vamos a lo siguiente. Que sería un acondicionador. El acondicionador lo que nos hace es dejar el pelo manejable. Aporta pues vitaminas o hidratación. Y lo deja un poquito manejable para después peinar mejor o que no se... ¿Cómo se dice esto? Que no se... Que no se nos encreste. Para eso tengo chorromicosos. Como os digo, no lo uso todo a la vez. Cada día uso lo que me apetece. Os voy a enseñar primero este que es de Kalos. Os tiene que sonar porque os lo enseñé hace bastante tiempo. No he gastado demasiado. Pero bueno, huele súper bien. Se llama Super Fritz. Y dice que no contiene ni silicona, ni parabenos, ni colorantes. Y que lleva vallas de goji y extracto de frutos rojos. Me gusta un montón. Me deja el pelo muy sueltecito. Solo lo utilizo los acondicionadores de medios a puntas. Solamente esto no va a la raíz. Este tienes que dejarlo, no sé cuántos son, tres minutillos o algo así. Me gusta que sean rápidos, la verdad. Y bueno, pues aunque no lo uso demasiado, sí que me gusta bastante. Es muy buena opción y además es súper barato. Y el resto de acondicionadores que os voy a enseñar se utilizan ya fuera de la ducha y sin aclarado. Por eso quería enseñar primero ese. Tengo que empezar enseñando este de Natur Tint. Es una CC Cream, una crema anti-edad para el cabello. Que contiene baobab, trigo y guisantes. Complejo natural anti-edad y protección anti-rotura. Esto tú te lo das una pequeña cantidad, no hace falta que te pases. Te lo echas así y dejas secar al aire si quieres. Ya está. Y bueno, pues eso. Pues igual que el otro, pues hace que el pelo se quede más manejable, menos encrespado. Y más hidratadito y más, como más sanote. Me gusta mucho. Tengo este también que lo he rescatado de la bolsa del gimnasio. Este lo recibí en una Body Box. Es de Novex. Esta marca me encanta. Y este lo que tiene es... A ver si lo leo. Es como bambú. Sí, bambú. Y es básicamente como el otro. Además también te sirve como crema de peinado. Es decir, cuando ya has acabado de... O de secarte el pelo o lo que sea o de tal. Pues te das un poquito así y no te pases que te engrasa bastante. Pero bueno, básicamente la función es la misma que el otro. Dejar el pelo suelto e hidratado y... Pues eso, no encrespado. Y me gusta también un montón. Y aquí viene una de las joyas de la corona. Esto, madre mía. Esto es otro spray así también. Este es de queratina. Te lo echas y ya está. Ya estás. Ya. No tienes que aclarar ni nada. Y me gustaba también un montón por lo mismo. Por el anti-encrespamiento. Porque me dejaba el pelo muy lisito. Y que estaba genial. Y me dio mucha pena cuando se me gastó. A ver si compro otro. Que esto lo venden en Big Box. Mascarillas. Las mascarillas nos sirven para hidratar lo que viene a ser la fibra capilar. Y reparar daños. O... Pues eso. Hidratar y reparar. Máscara. Tengo unas cuantas. Esta, por ejemplo, la he rescatado de aquel producto terminado que todavía no lo había tirado. Esta es de Argan. Igual. Pues un efecto hidratante. Que te deja el pelo con mucho brillo. Me encanta. Esta que es de Quesi. Que es de vainilla. Que tiene un pelo pegado aquí. Esta parte te da volumen. Esta a veces yo la aplicaba desde la raíz incluso. Vale. Para lo loco. Y esta de Coconut. Que pues igual. Hidratante y nutriente. Estas tres me gustaban un montón. Como idea. Y esta que todavía no la he acabado. Que además es para el cuidado del cabello rubio. La recibí también en una Body Box. Huele súper bien. Y deja el pelo. Que eso es una maravilla. Súper suave. Por ejemplo. Después de haber utilizado uno de estos. Que tú te notas las puntas muy ásperas. Te echas esto. Y como un alivio. Dios mío. De repente. Mi pelo está otra vez hidratado. Ay. Qué gustito. Así que bueno. Es de Perish. No sé exactamente dónde se podría comprar esto. Supongo que en la página de Body Box. Pero bueno. Si tenéis el cabello así rubio y tal. Pues dice que sería la cutícula. Preservando y fortaleciendo el cabello. Tras procesos de decoloración. Lo que yo decía. Está por la mitad. Y la queratina. Queratina. Gran amiga de mi pelo. Pelos lisos. Pelos rizados. Da igual. La queratina es tu amiga. Aparte del spray ese de queratina. Tengo dos mascarillas. Más. Esta de Aquilo. Y esta de Noaquilo. Pero que también la he rescatado de productos terminados. Esta es de Novex. Igual que el acondicionador que os he enseñado antes. Y lo mismo tío. Yo la primera vez que probé esto. Flipé en colores. Porque. No me dejó el pelo pegado. Y no. Me lo dejó. Yo. Es que no sé cómo explicarlo. Me lo dejó casi más liso que lo tengo. Aunque. Sé que en cabellos rizados también funciona. Lo que haces es hidratar. Y ya está. Súper suave. Y súper manejable. Y yo. Esto para mí fue un verdadero descubrimiento. Porque. Sobre todo por lo de la suavidad. A mí me gusta. Tocarme mi pelo. Y que esté. Liso. Y suave. Y a mi madre. Le gusta también. Cuando me lo tocan. Me dicen. Ay qué pelo más liso. O cuando voy a la peluquería. Y me peinan. Siempre me dicen lo mismo. Qué pelo más liso. Qué suave. Y bueno. Pues esta. La mascarilla de Aquilo. Que tenía que salir también. De Kalos. La misma que el acondicionador. Que os he enseñado antes. Esta está muy bien. Pero. Está mejor esta. Me gusta mucho más el efecto. Se notaba mucho más el alisado. Ese. Que hacía. Aún así. Pues me gusta. Porque tiene. Pues. Pues me aporta proteínas al pelo. Y demás. Y sobre todo después de la piscina. Y eso. Que viene un poco. Como más. Pues le viene muy bien. Un chute de. De queratina. No he gastado mucho. No sé si se ve. Pero es que es de Aquilo. En fin. Bueno. Que si no encontráis la de Novex. Esta es muy buena opción. Porque además. Creo que me costó el bote. Dos euros o tres. Como os he comentado. Lo bueno de tener el pelo liso. Es que tú sales de la ducha. Uh. Y zumbando. Yo debo agachar la cabeza. Paso el secador. Y ya lo tengo hecho. A veces. Pues se queda un poco. Como así el pobre. Pero bueno. Para eso. Aplicamos un poquito de calor. Y ya está. Para proteger mi pelo. Tan. Porque hay que tener en cuenta. Que es fino. Bueno. No. No es demasiado fino. ¿Vale? Que muchas veces me lo dice la peluquería. No. Tiene fino. Pero yo me. No es que tenga poca cantidad. Realmente tengo mucha cantidad. Y cuando voy a la peluquería. Como os digo. Se cansan de peinarme. O sea. Yo las oigo suspirar. Porque están hasta las narices. Aquí donde veis. Hay mucho pelo. Pero como es finito. Pues ocupa poco. Entonces. Pues yo quiero protegerlo. Siempre. Lo máximo que pueda. Tengo un montón de cositas. Tengo por ejemplo. Esto. Que también es de la marca Novex. Que se llama blindaje capilar. Este solo lo puedes usar en mojado. Y es igual. De queratina. Tú te lo echas. Y bueno. Pues ya puedes secar el pelo. Planchar el pelo. Lo que sea. He de deciros que no me gusta demasiado. No sé si es que todavía no he aprendido a usarlo. O que me pasa con él. Me noto el pelo como áspero. No sé. Y muy difícil para pasar la plancha. Pero bueno. Lo tengo. Tengo trontero por ahí. Yo he oído que va súper bien. Que protege el pelo de la humedad. En los sitios húmedos. Yo que sé. Pues de playa y eso. Pues que ayuda mucho al anti-escrip... El crispaciento. El problema es que como aquí en Mordor no tenemos playa. Pues no lo usas a la vez. Y otro de los productos que tengo también para proteger el pelo. Es este de Revlon. El Unique One. Súper famoso. Tiene 10 beneficios. Bueno. Ya sabéis. Esto te pasa a la aspiradora y todo. Lo único que no me gusta de esto es que no se puede usar en seco. Yo tenía otro que era de 3M. Y ese lo podías usar en seco. Es decir. Tú sales de la ducha ese día y no te apetece secarte el pelo con secador. Pero al día siguiente quieres planchártelo. Pues te echabas el otro y te lo podías planchar. Este lo he probado. Y se me agarra la plancha. Y me da mucho miedo usarlo en seco. Así que bueno. Pues le veo ahí sus... Decidme si lo usáis en seco y como le echen lo hacéis. Porque yo con este no puedo. Con un par de pulsaciones es suficiente. Lo echáis en la manita y lo distribuéis. Y una vez yo me he echado eso. Pues ya puedo secar mi pelo o planchar mi pelo con total tranquilidad. O yo por lo menos me quedo más tranquila pensando que está protegido contra el calor. Yo uso este secador que no tiene ni marca. Siquiera. Yo creo que no tiene marca. Lo compré en Aldi o Lidl. No lo sé. Va con esto. Vale. No sé dónde lo compré. Es un... Lo ponen aquí abajo. Es un secador iónico. Los secadores iónicos la diferencia que tienen con un secador normal es que no secan el pelo, la fibra. Lo que hacen es expulsar el agua. Entonces, o sea sí, expulsan el agua y incluso el pelo la absorbe. ¿Sabéis? No sé si entendéis la diferencia. No seca el pelo como si fuese una... Sino que, bueno, pues suelta el agua y el pelo mismo también la absorbe. Entonces, desde que uso esto, pues sí que es verdad que noto que el pelo lo tengo mejor. Cuando uso este secador también es importante tener un cepillo que nos ayude. Y yo tengo este que es de Better. Lo compré en Primor. No sé cuánto me costó, 3 euros o algo así. Y me gusta mucho porque las cerdas son de plástico y como veis tienen unos agujeritos ahí. Entonces, tú al pasar así, pues vas... Bueno, esto está mal puesto, pero bueno, haceros la mala idea, ¿no? Tú haces así y esos agujerillos hacen que la otra parte... Yo qué sé, si lo enredas así, o sea, si lo metes así... Como que se va secando todo, ¿vale? Entra el aire por un sitio y sale por el otro. Yo tenía uno de metal y cada vez que lo usaba notaba que mi pelo como que se quemaba. Y bueno, pues desde que uso este de plastiquito, pues no me pasa. Es un poco gordito para el pelo corto que tengo ahora mismo, pero me funciona muy bien, me gusta y lo recomiendo. Y ya que estoy haciendo este vídeo, pues aprovecho y lo cuento. Luego, como os digo, pues para manejar mi pelo mejor o darle forma o rizarlo, solo puedo hacerlo con calor, no puedo hacerlo en seco. Menos cuando tenía el pelo largo, que lo que hacía era... Me hacía una trenza por la noche con el cabello mojado. Bueno, mojado, húmedo. Y cuando me levantaba tenía unos rizos súper monos que a las 4 horas ya no estaban. Pero bueno, pues os lo digo, con calor. Tengo mis dos agujeros favoritos. Este, ya sabéis, me lo regaló mi marido para mi cumpleaños. Es una plancha de babyliss, babyliss o como se diga. Y lo bueno es que como tiene esta parte metálica, pues me ayuda mucho... Pues yo qué sé, pues si quieres meter las puntitas, pues lo giras así. Que quieres hacer un rizito, pues lo giras asado, ¿vale? Y lo va haciendo. Y me ayuda mucho. Pero cuando quiero un rizador potente o quiero hacerme unas ondas al agua, que ya sabéis que yo lo que hago es romper el rizo y ya está, utilizo este rizador, que la verdad es que las veces que os lo he enseñado en el canal os gusta un montón. Sí, es súper galáctico. Y bueno, en este lo que haces es enganchar el pelito aquí y enrollar el pelillo así. Aguantas, sueltas y ya está. Muy cómodo, sinceramente. Este es el que os digo que podéis conseguirlo en la página de Beauty Big Bang con un 10% de descuento utilizando el código que aparece aquí abajo. Así que, si os gusta el aparatejo, ya sabéis que podéis encontrarlo ahí un poquito más barato. Y esto pues está súper bien, no tiene temperatura ni nada. Esto es encendido y apagado, ya está. Pero a mí me funciona muy bien. Y con estas dos cosas son con las que consigo hacerme mis onditas y mis rizitos que soléis ver en el canal. Y ya que os he enseñado el peine de Better, creo que también es hora de hablaros de este peinecito, que también os lo enseñé en un haul. Es de Tangle Tyser o como se diga. Decían que iba muy bien para el pelo liso y yo lo quise probar. Tiene unas cerdas de diferente tamaño, ¿las veis? Y al ser de plástico, pues no rompe el pelo, la verdad. Me gusta, pero yo estoy acostumbrada que, como hay mucho pelo, a que el peine me llegue desde aquí hasta abajo. Y con este tengo la sensación como que no me peino. No da tirones, ninguno. Eso es lo bueno, no da tirones. Pero tengo la sensación esa, pues como que no me peino. Que sí me peina, ¿sabéis? Pero, no sé, las sensaciones. Yo qué sé. Pero vamos, que tiré el otro que tenía y este, pues es el que estoy usando y me gusta un montón. Sabéis también que me regalaron uno en Ives Rocher. Que tiene las cerdas un poco más duras y casi que me gusta más. No sé, como que me va a la marcha. No sé, llevo toda la vida tirándome del pelo. Y ahora que no me tira, pues, bueno, no, tuyo, raro. En serio. Que va muy bien. Lo que pasa es que a mí las sensaciones, ¿veis? Es como que no, no me llega, no me salen las púas. No sé. Es lo que me gusta. Amor, odio, raro. Otro de mis productos favoritos para ondular mi pelo liso sin usar calor es este. Es de Professional At Work o At Work Professional. Lo habéis visto en mi Instagram, os lo enseño porque me gusta. Me regalaron otro en Birchbox que no tiene nada que ver, nada que ver. El otro me deja el pelo tieso y no me hace onda. Este, sin embargo, sí que me la hace, me gusta un montón. Cuando tenía el pelo largo me hacía un par nada más de ondillas. Pero ahora con el pelo corto le estoy sacando un montón de partidos. Hay un montón de veces que yo que sé, vengo de la piscina, nos vamos a ir a tomar un alguito y salgo así. Como dice mi marido, te despeinan. Pues sí, pero para mí eso es rijao. No, en serio, que me gusta mucho, que me hace así unas ondillas surferas que te cagas, con perdón. Y que me gusta un montón y que os lo recomiendo. Me habéis preguntado en dónde comprarlo. Pues supongo que en la página oficial y en Birchbox, perdón, que es donde yo lo recibí. No sé, no puedo decir más. Se está acabando y me está entrando ya ansiedad. El otro producto de acabado, cuando ya está pelinada o lo que sea, es este que lo recibí, bueno, estaba incluido en una edición especial de festival o algo así de Birchbox. También tenéis el vídeo en el canal. No lo había usado hasta ayer y la verdad es que me gustó un montón porque me lo eché yo con el pelo húmedo y salí a la calle. Y la verdad es que el pelo estaba súper suave, es como un acondicionador. Bueno, dice que evita la rotura del cabello para luego si te quieres hacer ondas y demás. Así que supongo que también te vale, yo qué sé, pues si te vas a hacer una trenza o algo así. Es como, es un gel, unos mujeres, una crema. Es como una crema de acabado, de peinado o algo así. Lo tengo que seguir usando porque yo cuando me rompo la onda, cuando me hago las ondas al agua con la plancha, cuando me rompo la onda me gusta echar algún tipo de producto como para que las puntas cojan brillito y creo que esta va a ser una buena opción. Y bueno, que sería de un pelo liso sin la ca... oh yeah. Esta de Pantene no es la mejor que he tenido. Esta es la número 4, ¿vale? Aquí hay que buscar potencia porque en un pelo rebelde, como en un pelo liso, tienes que domesticarlo como pueda. Esta dice que da volumen. Yo para eso no la he usado, yo lo que necesito es que me fije el pelo, que me mantenga el rizo o si me hago un moño que no se me escape los pelillos, por ahí. Y me gusta más la número 5, que es el máximo que tiene Pantene. Bueno, era la que usaba antes, esta se está acabando y en cuanto se acabe esta compraré la número 5. Pero sí que es verdad que el otro día tuve una boda y a cada rizo que me... o sea, a cada sección de pelo que yo me iba haciendo, le iba echando esta laca y oye que llegué hasta Granada con el pelo rizado. Se acabó la boda, llegué aquí y seguía con el pelo rizado. O sea que tan mal no está. Pero claro, cuando yo necesito fijación en un moño o algo, esto no me la da. Así que bueno, está muy bien, pero yo utilizaría... volveré a la número 5, que te deja el pelo así. Como a mí me gusta. Y bueno, en un pelo que se engrasa en la raíz y está seco en las puntas, que de repente, yo que sé, necesitas... Yo que sé, ¿qué te puede ocurrir? Muchas cosas en plan, pues me voy de cena y te haces un moño y te das cuenta que tienes el pelo sucio. No te da tiempo a lavártelo, esas cosas. O no te apetece lavártelo cada dos días o cada día. O sea, pues siempre... O sea, hay que ser amiga de los champús en seco. Tengo esto, este lo recibí en una Beach Box, es de Merci Handi. Y este de Batiste, que he gastado ya un montón de Batiste y quise probar este de cerezas. Que la verdad es que huele súper bien. Porque los pequeñicos me dejan tirada. Se me ha olvidado sacar el de castañas, que todavía lo tengo por ahí, que no lo he acabado. Y bueno, pues esto ya sabéis cómo funciona, ¿no? Pues cuando tienes el pelo un poquito grasiento, pues te das esto a la raíz, hace chuchuchu, peinas y ya está. Para luego, llevas el pelo, pues para el momento. No se nota que lo tienes. Y bueno, pues quería sacarlo también en este vídeo, porque creo que son muy buenas opciones. Y aunque os parece que es increíble, he acabado el vídeo. Ya está mal. Ya recortaré esto un poquito, para hacerlo un poco más ameno y tal. Pero es que os lo quería enseñar todo. Espero que os haya gustado, espero que os haya valido, espero que hayáis tomado ideas. Y si hacéis algo regular o malo, después de este vídeo os dais cuenta de que no lo estabais haciendo todo lo bien que deberíais. O yo qué sé, o si vosotros lo hacéis de esta manera, ya sabéis. Comentarme, que me encanta, que me comentéis. No olvidéis darle un like si os ha gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un besazo. ¡Muy largo este vídeo! Pero es que lo queríais saber todo. ¡Muy bien!